Se que probablemente estén perdidos a este punto, yo lo estoy, y créanme, no hay nada de malo en que se sientan así, ya que digamos que la cinta no está poniendo de su parte para que la disfrutemos. El problema aquí no es solo que la cantidad de subtrama sea estúpidamente enorme, o que la mayoría simplemente no tenga importancia en la trama general, punto que probaré conforme avancemos con el video. La cosa aquí es que el ritmo es demasiado veloz como para que podamos siquiera procesar algo. Saltamos muy frecuentemente a tantos tonos, locaciones, escenas y personajes distintos que uno simplemente pierde la noción del tiempo. No hay transiciones entre escenas, no hay momentos para respirar o descansar, incluso escenas que solo consisten en personajes hablando son filmadas como si fueran de acción. Tomen esta escena por ejemplo, solo es Mark Wahlberg escuchando una llamada telefónica de su hija. Pero quien sabe por qué en vez de solo mantener la cámara estática en un tripié, alguien decidió que sería maravilloso que esta suba y baje y vuelva a subir y vuelva a bajar. ¿Cuál es el propósito de este movimiento? No ayuda a darle más dramatismo al momento, solo distrae. Tenemos esta escena emocional entre Mark Wahlberg y la Isabela, donde uno podría pensar que la película se trataría de la relación entre estos dos, tipo padre e hija. Haunt dice que solo puedes oírla. A tu hija, que no puedes hablar. Dice que tu voz la identificarían en una computadora y te localizarían. Sí, así es este mundo. Pero de la nada llega Megatron y comienza una prolongada secuencia de acción con uno de los momentos más confusos de la historia del cine. Alguien explíqueme de verdad, ¿qué chingados pasó aquí? ¿De dónde mierda salió este Dinobot? ¿De la explosión? ¿De la calle? ¿Del aire? ¿Tiene la habilidad de camuflajearse? ¿Se transformó en la calle para despistar al enemigo? I, 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 I don't understand. Pero es cierto, de regreso a la secuencia de acción. Esto no está bien. Hay muchas pendejadas pasando en general. Solo quiero decirte que te amo. ¿Qué estás haciendo? ¿Muriendo? Era un saco de semillas. No hay hoyo, no hay hoyo, no hay sangre, no hay nada. Y de repente llega el mayordomo robot de Anthony Hopkins. Hola Maestro Kate, me han enviado por usted. Y le dice a Mark Wahlberg algo como... No puede ser. Y le dice a Mark Wahlberg algo como... Wey, eres especial por ese pinche talismán que te dieron hace rato. Necesito que vengas conmigo pero tus amigos no pueden venir. Y se lo lleva. Antes de que se lo pregunten, solo quiero confirmarles que sí. A partir de aquí, tanto Isabela como el amigo negro son olvidados por el guión hasta que cobran importancia en el tercer acto. Donde, spoiler, no hacen absolutamente nada. Yuppie, podrías eliminar estos dos de la película y no cambiaría casi nada realmente. Ahora en Londres vemos una escena con la familia de esta profesora supermodelo. Porque sí mierda, si algo necesitamos ver es aún a más personajes. Que básicamente solo consiste en recordarle a la audiencia que la tipa esta, a pesar de ser prácticamente una obra de arte andante, no tiene novio. ¿Aún no has encontrado un hombre Vivian? No. Qué triste. Creo que deberías buscar aquí. Hay muchos anuncios. Me encanta como hasta los mismos personajes ignoran el asunto de los cuernos. Se está reescribiendo la historia y ustedes quieren hablar de un hombre o una mujer. Carajo, están saliendo cuernos del maldito planeta. ¿Por qué nadie está en pánico? La mija esta resulta haber tenido a un padre muy fanboy de la leyenda del rey Arturo. Wow, me pregunto si hubiera odiado la película más reciente. Todo este punto argumental nos es mostrado en este flashback super fuera del lugar que parece salido de una de esas películas del Código Da Vinci. Y de la nada su propio auto la secuestra y nos enteramos que en realidad es un Transformer de Anthony Hopkins y le está llevando para que se reúna con él y con Mark Wahlberg. Finalmente llegamos a la escena de exposición obligatoria que es donde la película se detiene a explicarnos más o menos qué chingados está pasando. Y pues, ¿qué creen? Al parecer mi teoría de que tal vez si Jesús mismo fue un Transformer no está tan alejada de la realidad. Porque tenemos la super revelación de que estos alienígenas han sido parte vital de cada momento importante en la historia de la humanidad. Pero no solo eso, también parece que siempre ha habido una sociedad secreta conocida como los Witwickianos. Cuyo propósito ha sido esconder la verdad sobre los Transformers de los seres humanos. En la que sí, el personaje de Shia LaBeouf, Sam Witwicki, está incluido. Esto abre tantos, pero tantos agujeros argumentales en los que ni siquiera me estoy dispuesto a meter. Pero la clase de historia aún no ha terminado. Un reloj mató a Hitler. Es el reloj que mató a Hitler, no juegue con él. Bumblebee participó en la Segunda Guerra Mundial. Mark Wahlberg ahora es un caballero por haber conseguido el talismán. La profesora modelo soltera es la última descendiente de Merlin. Y es la única que puede encontrar el cetro este y utilizarlo. Ya que está fundido con su ADN o algo así. Fundido con su ADN. Para que solo él tuviera la llave para liberar el poder alienígena. Toda esta avalancha de información. Mientras este mayordomo robot con problemas mentales está arruinando el momento con música dramática. ¿Hopman? ¿Mi Lord? Arruinaste de nuevo el momento. Estaba siendo el momento más épico. Dos veces. ¡Ya basta! ¿Qué? Desearía ya haber terminado, pero aún hay más. Pues verán, también tenemos esta otra subtrama donde Simmons, el wey de la trilogía original que ahora está en Cuba, le revela a Anthony Hopkins que todo este tiempo la Tierra ha sido un planeta conocido como Unicron. La Tierra es Unicron. Que es como un rival de Cybertron. El antiguo enemigo de Cybertron. Y por ello los Transformers siempre se han sentido atraídos hacia acá. Y estos cuernos son supuestamente una revelación de su verdadera forma. Mientras Cybertron se acerca para destruirnos de una vez por todas. Y antes que nada solo quiero clarificar que toda esta revelación sucede mientras tenemos una persecución en automóviles confusa donde la mayor parte del tiempo no sabes quién es quién o qué pedo. Sé que todo esto suena demasiado caótico, desordenado y confuso y es porque prácticamente así es. Incluso para estándares de esta franquicia. Estamos como dicen en un predicamento. No se esté burlando de mí, esto está que arde y yo a punto de reventar. Lo más interesante de este asunto es que, a diferencia de las anteriores entregas, el guión de El Último Caballero fue realizado dentro de una sala de escritores. ¿Cómo se ha estado mezclado con todos estos escritores increíbles? Porque obviamente tienes diferentes partes y todo lo demás. Sí, yo digo, tuvimos una sala de escritores donde somos 12 escritores para intentar crear una biblia de dónde podría ir. Oh, Taka Senpai, ¿pero de qué trata este concepto que suena tan simple de entender? ¿De qué carajos estás hablando? La forma más sencilla de explicarlo es usando una serie de televisión como ejemplo. Digamos, por ejemplo, Stranger Things. A diferencia de una película, una serie debe contar su historia a lo largo de varios capítulos. Si tan solo la realización de un guión para el cine dura desde meses a años, imagínense cómo les va a las series. La sala de escritores se trata en sí de reunir a varios guionistas lideradas por una persona que básicamente guiará todo el argumento. Los libretos se devienen entre todos los miembros de este equipo y es así como cada año puedes tener la temporada de tu serie favorita. Debido a que la obsesión más reciente de Hollywood son los universos cinematográficos, ¿qué decisión más lógica hay que adaptar esta estrategia a la pantalla grande? De esa forma, cada escritor se encarga de una película distinta, pero siempre bajo el liderazgo de alguien que mantenga un argumento coherente y continuidad en cada entrega. Este es el plan que Paramount implementó en esta franquicia. O bueno, quería implementar porque resulta que ya se fue a la mierda. El equipo se supone era conformado por escritores pertenecientes a varias películas de Marvel, curiosamente. Dos de los escritores del último caballero son de hecho los que realizaron el libreto de la primera de Iron Man. Oh, y también tenían a Robert Kirkman, el escritor de los cómics The Walking Dead, quien lucía como la única luz de esperanza para que este proyecto pudiera funcionar y los artículos no dudaban en mencionarlo, pero al final, meses después, y revelado de la forma más sutil, resultó que el güey solo fue un día y jamás volvió bajo el pretexto de que se operó la garganta. Vaya, pero qué pinches coincidencias de la vida. Pero aún con su ausencia, uno esperaría que con esta estrategia, la nueva entrega de esta saga podría tener una historia más fluida y quizás hasta solucionar agujeros argumentales. Incluso se mencionó que el objetivo era expandir la mitología y el universo, además de supuestamente darle coherencia. O eso es lo que dice Michael Bay. A este punto del video, solo he comprobado que esta estrategia, lo único que hizo fue joderlo todo aún más. ¿Qué piensas que la peoría fue la idea que fue sacada? Fue Ken's. Sí, fue terrible. Entonces, en el cuarto dije... ¿Verdad querían ver un Rated R Transformers? ¿Un R R? Un R R, como con violencia, donde están adictos a Energon. Y los chicos de Hasbro están sentados ahí y se dicen... No, no. No. Si hay algo que encuentro muy chistoso, es que el líder de todo este desmadre de la sala de escritores, en vez de ser el mismísimo Michael, el maldito director de cada una de las películas de la saga, es en realidad este güey conocido como Akiva Goldsman. Un nombre bastante recurrente cuando se trata de películas malas con el que ya me he topado antes. Ganó el Oscar por el guión de una mente brillante, pero desde entonces es como si el güey suele utilizar este premio para promocionarse a sí mismo. Porque casi nada de lo que he hecho después desde entonces ha sido bueno. Es decir, ¿qué puedes esperar de la mente maestra detrás de los guiones de Insurgente, La Quinta Ola, El Aro 3, La Torre Oscura, El Código Da Vinci, Winter's Tale, que por cierto él dirigió, y su obra maestra en lo que se trata de libretos Batman y Robin? Destaco todo esto no solo para que noten en qué terribles manos cayó todo este asunto, sino también para que vean el poco interés que tiene Michael Bay en el proyecto. ¿De verdad no pudiste leer el maldito guión y darte cuenta de la mamada que te pusieron a filmar? Intenté investigar si la realización de esta película fue algo parecido a la pasada. Ustedes saben que Paramount obligara a Michael Bay a hacer otra de Transformers solo para que él pudiera hacer otro proyecto personal. Es decir, el tipo sacó 13 horas antes de Transformers 5 y también fue distribuida por Paramount. No encontré ningún artículo que lo confirmara, pero sí esta pequeña entrevista donde Michael medio lo confirma, pero no tan directamente. Me encanta cuando se trata de materiales como este que estás interesado. Y me gusta cuando se trata de Transformers y el blockbusters, pero me gusta mucho más de esto, más de lo que realmente resucionó. Una de las cosas que me gustaría preguntar sobre es que Transformers, se están haciendo mucho más. Había estos grupos de historias que todos los que se hacen. ¿Qué teesas a la gente sobre el que quieres tomar tu última instalación? Creo que este será mi última instalación. Bueno, ya sabes, lo que ha dicho antes. Sí, lo que es lo que quiero hacer, es todo lo que quieren hacer. Esas francheses, eso es todo lo que quieren hacer. Sí, 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 sí. Tengo que pedir para conseguir hacer este filme. No, pero, por cierto, estoy feliz de que lo hiciste. ¿Puedo decir algo sobre la historia? Estoy feliz de que lo hiciste. Vamos a ir al siguiente tema. ¿Qué es Transformers? Lección del día. Michael no podría tener menos interés en esta mierda. ¡Váyanse de aquí! ¡Mi alma descendrá al tiempo! Espérenme un momento. ¿En dónde me había quedado antes de desviarme? Tenemos toda esta sobrecargada y complicada secuencia donde todo empieza a ocurrir al mismo tiempo y apenas puedo seguirlo. Los tipos de la TRF están persiguiendo a Mark Wahlberg y a la mujer profesora modelo soltera descendiente de Merlin. Mientras ellos se ponen en búsqueda de una pista que los pueda llevar a la locación del centro de Merlin, que está en el cuarto del difunto padre fanboy de Merlin de la modelo, que ocurre al mismo tiempo en que estas señoras escuchan los ruidos y piensan que ambos están cogiendo. ¡Ay, eso es emocionante! ¡No puedo sacarlo! ¡Oh, wow! ¡Perfecto! ¿No es esto hermoso, chicos? ¡Es como tener a Tarzan en casa! ¡Tranquila! Igual está una sección en la que este tipo le llama a Anthony Hopkins para revelarle que la tierra es Unicron y también se une este desmadre a un decéptico en aliado de Megatron. ¿Barricade, creo, el güey policía que salió en la primera? Y honestamente ya ni siquiera sé quién chingado se está persiguiendo a quién. Este es un buen momento para mencionar que por algún motivo tanto el personaje de Anthony Hopkins como el de su mayordomo robot tienen problemas mentales. No lo digo de broma, es algo que de verdad se establece. A lo que me refiero es a este tardío arranque de... Demencia robótica. Por lo que de la nada dirán cosas súper extrañas y bizarras que quedan súper fuera de lugar en cada una de sus escenas. Oiga, ¿no tendría más sentido que uno de los dos fuera normal para hacer un buen contraste y nivelar esta dinámica? Porque cuando los dos están dementes solo resulta jodidamente molesto. ¿Cuál es el punto de enlistar a un actor como Anthony Hopkins si esto es lo que tiene que hacer? Me imagino a Michael Bay al momento de iniciar el rodaje diciéndose a sí mismo Ok, este guión es una mierda pero ¿cómo podríamos complicar esta cinta aún más? ¿Hay una forma única en que pueda torturar incluso más a mi audiencia? Y la respuesta es que sí encontró una forma. No sé si lo han notado o si simplemente lo habían ignorado y tomado como un error mío en el proceso de edición pero no, no es así. Esta cosa tiene como tres distintos aspectos de radio que cambian de forma aleatoria. Oh, no, 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 no soy yo esto no es para nada mi culpa. Así es como está editada la película. Si buscan un motivo es debido a que Michael Bay utilizó como tres distintos tipos de cámaras digitales entre ellas una IMAX 3D Y como ya expliqué en mi video de Interestelar una toma grabada en IMAX sugiere que la imagen sea más grande y tenga mucha más calidad que lo normal pero en vez de utilizarla de la misma manera que Nolan grabando en IMAX solo aquellas secuencias clave que puedan explotar el formato en este caso es como si cada escena hubiera sido grabada con estas tres cámaras distintas al mismo tiempo por lo cual incluso conversaciones simples de la nada tendrán tomas en IMAX aunque no lo requieran y tomas que bien podrían sacar provecho de esto son grabadas con una cámara normal y todas estas se intercalan de forma tan random que solo resulta distractor normalmente intento mantener una consistencia en torno a los aspectos de radio en mis videos así que no tienen idea de qué pinche pesadilla estoy pasando mientras edito este la mejor parte es que ya estamos a una hora y media de película así que solo nos queda otra hora y ya terminamos pero ¿se dan cuenta de un pequeño detalle que aún está faltando? no lo sé un personaje casi nada importante para esta saga que no fue para nada el punto principal de mercadotecnia para esta cinta ven de chingadas este Optimus Prime reconsidera a tus héroes pero ¿por qué? ya estamos llegando al tercer acto y nada me ha hecho reconsiderarlos wey ¿qué pedo? termina la escena de persecución Mark Wahlberg, la profesora supermodelo y el robot demente se roban un submarino para encontrar el cetro de Merlin los de la TRF siguen persiguiendo a estos tipos hasta debajo del agua mierda ya ni siquiera me acuerdo cuál era su objetivo por cierto ¿dónde mierda está Megatron? es como si el guión se hubiera olvidado de él y su maldito escuadrón que se tomaron la molestia en presentarnos Anthony Hopkins busca reunirse con el primer ministro por quien sabe qué pero le dicen que en él así que se va a la mierda Mark Wahlberg y la modelo serán juntos porque jojojo sus arcos de personajes que necesitan pareja así que se van a juntar al final ¿de dónde chingados sacaron la comida? oh mierda ni siquiera me lo recuerden ese loco desquiciado se lanzó afuera como un torpedo ya lo sé ¿crees que no lo vi? volvemos a Anthony Hopkins aún buscando su reunión con el primer ministro a través de un pasadizo secreto y super elaborado que la película se molesta en mostrarnos a completo detalle amenaza a todo el mundo con el reloj Transformer que mató a Hitler ojalá me estuviera inventando esta mierda y le dice al ministro que reúne a sus ejércitos en el lugar donde será el clímax final que se supone es el Stonehenge y de la nada llega Cybertron que se jode a la luna y tenemos este montaje de gente reaccionando al evento pero por alguna razón jamás se molestan en mostrarnos la desgracia para la naturaleza que algo así causaría lo que resulta más chistoso cuando piensas en el hecho de que ahora Mark Wahlberg la modelo y los de la TRF están debajo del agua ¿de verdad nadie se sentó a pensar que el tener un maldito planeta robot tragándose a nuestro satélite y todo en nuestra misma órbita podría causar un maldito apocalipsis? si saben que la luna no es solo un adorno ¿verdad? entonces tenemos este estúpido y forzado momento donde Mark Wahlberg se pone todo sad porque al abrir el ataúd de Merlin solo se encuentra un estúpido palo y al agarrarlo no pasa nada debe ser una broma ¿cómo vamos a salvar al mundo con esto? oye wey olvidaste la parte en que Anthony Hopkins mencionó que el maldito cetro fue fundido con el ADN de Merlin para que solo él lo pudiera utilizar fundido con su ADN para que solo él tuviera la llave para liberar el poder alienígena ¿acaso no escuchaste cuando mencionó que la tipa esta es su última descendiente? joven Vivian es la última descendiente de Merlin en la tierra y como tal es la última esperanza ¿estás omitiendo el hecho de que te encuentras dentro de una maldita nave alienígena debajo del océano? ¿perteneciente a una raza conocida por transformarse? ¿por qué no solo le das el maldito palo a ella idiota? oh no hay que tener otra escena de acción con los de la TRF y estos caballeros que salen a defender la tumba de Merlin de la puta nada ¿quién viene a reclamar el cetro? para que la mija agarre el pinche palo pero entonces solo tenemos más muertes innecesarias y apenas una hora y 49 minutos de película tenemos la llegada de Optimus oh no Optimus Prime ahora es malo y quiere conseguir el cetro me pregunto si este drama innecesario permanecerá hasta el final de la película o solo se desharán de él en unos cuantos minutos oh no miren que triste Optimus Prime y Bumblebee están peleando aquellos que alguna vez fueron compañeros ahora están combatiendo a muerte ¿pero a qué hemos llegado? ah ¿podemos pararnos un rato a hablar de lo terrible que es esta mierda? sé que la gente se queja de cómo Batman v Superman tarda como unas dos horas en entregar la pelea entre ambos pero al menos se toma el tiempo de mostrar la ideología entre los personajes personajes que puedes ver a lo largo de su duración esta cosa no tiene ni siquiera eso Bumblebee no ha visto a Optimus Prime en toda la cinta hasta este momento y el motivo por el que Optimus Prime es malo es la cosa más barata de toda la pinche historia la mujer esta solo lo tocó y ya estuvo ¡valo! sus ideologías completamente cambiadas en tan solo un segundo además de una grandísima ausencia en la mayor parte del filme ¿cómo quieren que me involucre emocionalmente en esta pelea cuando no me estás dando nada que atarme? pero creo peor que la lucha en sí misma es la forma en que se resuelve ¿qué chingados es esto? ¿qué chingados es esto? aquella escena en la primera película donde Bumblebee habla al final fue solo una alucinación permiso para hablar señor, permiso concedido viejo amigo que esta película no gastó tiempo de nuestra vida con una escena en la que a Bile implantan una cosa para que pueda hablar ay no, no es mi maldita voz pero al ver que no funciona se la termina quitando un día hablarás con tu propia voz ¿ok? ¿cómo mierda está hablando? ¿está generándose cuerdas vocales con el poder de la amistad? pero oh no, el guión se acaba de acordar que Megatron existe y se está llevando el cetro oh no, los caballeros que protegían al cetro ahora quieren matar a Optimus ¿ahora quién podrá salvarnos? ¿debería siquiera molestarme en explicar por qué este momento está tan mal en todos los sentidos? es tan claro que no creo que deba hacerlo los caballeros estos perdonan a Prime nomás porque Mark Wahlberg tiene el talismán este lo que lo convierte en el último caballero y Optimus Prime está como yo soy Optimus Prime vemos como Cybertron se adhiera a la tierra Megatron llega al Stonehenge y de la nada sale Anthony Hopkins con el ejército inglés y se les pone al tú por tú con estos Decepticons y a pesar de estar consciente de que se encuentra enfrentando a robots gigantes el wey por alguna razón se distrae incluso aunque el mismo Megatron le está hablando directamente tú miserable humano ¿estás ciego? lo más hilarante del asunto es que después de esta escena jamás vuelves a ver al ejército inglés ¿o no se les presta atención? por lo que me tengo que preguntar ¿cuál fue el pinche propósito de toda esa prolongada secuencia en la que Anthony Hopkins quiere hablar con el primer ministro? ¿por qué? esta mierda sólo encuentra distintas y creativas formas de hacernos perder el tiempo a partir de este punto la verdad es que lo que ocurre en la película me resulta más confuso Isabela y el amigo negro llegan al no hacer absolutamente nada durante el clímax final Anthony Hopkins se muere y al pinche mayordomo jamás lo volvemos a ver Megatron le da el cetro a la mujer robot de esta y mientras los demás intentan recuperarlo para terminar este desmadre el pendejo este de la NASA tiene la maravillosa idea de tirarle a Cybertron una bomba que al final no funciona lo que hace su presencia completamente inútil ahí tenemos otra subtrama que si se eliminara no cambiaría nada en la película la TRF se pone como sé que tenemos nuestras diferencias pero es hora de luchar juntos a pesar de que están trabajando junto a los mismísimos caballeros que mataron a algunos de sus hombres hay guerra, explosiones, balas, explosiones, golpes, explosiones y Optimus Prime se pone como ¿acaso olvidaste quién soy? no, tan solo hace rato dijiste tu nombre en voz alta, no hay necesidad yo soy Optimus Prime si wey, si, todos lo sabemos hay más guerra, 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 guerra la mujer toma el cetro alguna vez fuimos hermanos Megatron es mandado a la mierda como por quinta vez en esta franquicia y la mujer robot está como no lo hagas Optimus, estás traicionando a tu especie y mientras bomba y bien la modelo agarra el cetro, salva el día y ya, eso es todo parte de mí piensa que esto es una broma pero no, de verdad eso es todo Optimus Prime solo vuelve a dar un discurso reciclado pero ahora dice algo como oh, ahora hay que aprender a vivir unidos a Cybertron si, esa mierda no se va a quitar de ahí yo soy Optimus Prime parece que nadie resaltará el hecho de que la gravedad de la tierra debe estar super jodida a este punto y probablemente más de un país ya fue inundado por completo pero no importa para nada porque la película simplemente se acaba de la puta nada oh, no, 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 discúlpenme me estoy olvidando de esta escena post créditos donde la mujer robot se transforma en humana y ya, eso es todo ¿puedo terminar el video? de verdad yo solo quiero acabar con esto ahí lo tienen Transformers el último caballero es terrible es atroz confusa no tiene ningún sentido puede ser incluso mala para tu salud hacer este video me llevó mucho más tiempo de lo que pensé y fue más que nada porque de verdad tuve que tomarme ligeros descansos mientras editaba los clips de esta película así de caótico es todo este desmadre originalmente todo se supone debía ser solo un video así que se imaginará mi frustración cuando me di cuenta que debía dividirlo en dos partes debido a la larga duración pero la verdad es que a pesar de lo complicado que fue analizar esta película tengo una especie de respeto bizarro hacia ella en el sentido de que no tengo la menor idea de cómo chingados alguien fue capaz de aceptar esta película como para sacarla en los cines a lo largo del mundo desde el punto de vista de los escritores, del director y del estudio hay tanto cinismo y falta de interés en la cinta pero a la vez tanta creatividad desvía en el mal sentido que la hacen algo fascinante para mí jamás olvidaré la reacción de confusión, shock y trance que me generó la primera vez que la vi y eso es algo que realmente debo reconocer aparentemente en unos meses va a salir un spin-off de Bumblebee del director de Kubo cuyo guión es igualmente resultado de la sala de escritores una parte de mí se siente alegre de que finalmente otro director tome las riendas ya que lo que más necesita esta franquicia ahora es a alguien a quien realmente le interese y no un pobre que sigue siendo obligado a dirigirlas pero siendo honestos la saga está tan jodida ya que ahora sería un milagro que pudiera salvarse de la nada y pues ya eso es todo hora de disfrutar las fiestas coca-coleñas les deseo una feliz navidad y un alegre año nuevo chicos déjenme en los comentarios si para el video largo de enero quieren que hable de una película buena o mala porque siendo honestos me vendría bastante bien hablar de algo bueno ahora sería el mejor regalo que podría pedir pero al final depende de ustedes y pues eso sería todo chicos ¡Lárguense de aquí! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!